¡Suscríbete! 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 que si en este video, hay que hacer una nueva norma que hace una buena suerte que ha tomado este tipo de amor que también se dan soporto correcto que hace una buena buena que hace que para que esté y ahora unos weeks hace una buena 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 porque no sé de lo que son que tiene que quede sino que hace que es que no? ¿Cuál es algún tema? ¿Puede una cosa que hubiera proyectado por él? ¿Cuál es uno que hubiera estudiar hoy en la que hubiera estudiar las aves en la gente? ¿Cuál es el tema que hubiera estudiando el futuro? ¿Cuál es el tema que hubiera estudiante? ¿Cuál es el tema de otras cosas que hubiera estudiar en la diaprieta? Ahora si deseo pensar en el mundo. ¿Qué es lo que se sentía en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se sentía en el mundo? ¿Puedo explicarlo? Lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eso es unahiron. ¿Él estaría en el mundo? ¿Todo el mundo? la guerra . 1 . ¿Bueno ya! ¿Algo también? Bueno, la idea de este año. ¿Pero que hay que ya que hay que ir a esa tractación? Bueno, entonces yo voy a hablar de este tema. Voy a hablar de este tema. En este tema, es decir, uno de 5 personas le tienen la hora de tiempo que las llenen. También tienen esta hora de comprar café. Entonces, esos 5 personas, cada uno de cada uno va a comprar. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. I feltoooo Yes, sí, sí, sí. In the case of dzi I just walked the Eddie and what y ellos no han dado cuenta con mucho dinero Y yo y en suaves nosotamos Eso les dao El el tenés este es el tenés se va a pasar Y ya le digo Y el tenés De la estación ¿Crees tenemos en lo que? ¿Crees? 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 ¡Vamos! Yo tengo las mismas, ¡oh sí! Yo tengo que aprender a eso. ¡Los años! ¡Suscríbete! Trabajos está en suerte. ¡Los años! ¡Bien está llegando! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? se ha hecho un truco Sonidos En este mundo hay muchos Este el truco El truco es un gran día y si a mucha gente pero no hay que comprarse a frontera por lo que el truco es un truco y su truco lo que tiene que preguntar ¿a mí que hay que regracar? El truco es lo que tiene que se acuerda Dios te da cuenta mi amor de mí me preocupa ¡ibiste o de mi amor de mi vida mi vida es de mi vida Me gusta Tampoco Ed The same me lo que hay Se liberó Tercando yo Y esto es muy importante, es muy importante. Así que él es un gran財, pero está cuando se ha hecho un gran財, ya se le ha hecho un gran財. ¿Y como es importante? ¿Cómo no hay nube? ¿Y como hay nube? ¿Y de la misma manera? No hay nube de la misma manera. Así que hay nube de la misma manera. Y este último, lo que se ha hecho en un gran財. ¿Eso es un gran財. Minusilados de los viejos de los viejos de los viejos. ¿Eso es lo que les gusta? No es lo que les gusta el mundo Es decir, no es lo que les gusta el mundo Ni lo que les gusta le gusta el mundo Ni la hagan en el mundo Ni los que no sé en el mundo Ni ni nada de que graben Ni, aunque a los viejos es que tendremos Ya hay que graben No, macarra es un maravilloso Maldadus, ¿a lo que se llama? Es el año pensado yo el día fundamental el tierra la historia πως por una trilla qué resignos Quality, es el sitio según el medio ¿ Adventure? Sí. Pues luego desde ahí la hija Queución donde sea Da ese momento tiene visto al trinidad ¿Cómo dijo Surprise si no tiene계做 como el señor presidente del presidente este año también el señor presidente del estado y el señor ponemos el señor el señor hasta que y y se se Understand what we just said I告訴 you I'm given a inexaja I's also born in Taiwan However I knew the Taiwan topic so I went dev Austin to the United States I got in aaine I was finally at the United States I got in on Italian I te detect you It took place your own belongings no hay ningún más de los diversos ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu a ver? ¿Cuál es tu a ti? ¿Cuál es tu? Quien es quien Él dijo que yo no tengo mucha mucha gente Yo no tengo mucha gente Yo yo este mundo con los niños en un mundo Pero el Señor me dijo que si yo tengo Yo tengo que iré con ellos Si yo tengo que iré con ellos Si yo tengo que iré con ellos Si yo tengo que iré con ellos Pero yo tengo que iré con ellos Es un天使 Él no está bien Él no está en su casa Y al же astra bien einer ellas le chairman No,othek es un ilk de capital Porque la toda historia trois años nível Que hunán son los y Demon Él Se noon, ¿qué ha pasado en目 name? La segunda. ¿qué pasó? the first morning? No, pero la primera vez es en a la la ¿qué pasó que le dicen? ¿Puedo decir si tú tú las que hay un olón, ¿lo por qué? ¿No lo reclaimes en tiempo? Tieno de las incertidumas es un malонд Magnets He-DAQ . ¿Qué es lo que se puede hacer? Hermes juan. Cent引elang armour. Ты. El gracias por elравствуйте, tú me has quedado aquí de la tarde. ¿Var a este kong 허thor? ¿Estamos charme en trabajado tú? ¿Esto te ha guardado tú? Es charme en el prison, ¿verdad? ¿cticamente miran para mí? Ya vamos a enseñar el libro que tú te has visto ¿por qué, lo que ha hecho para ti? ¿no lo ha hecho para ti? ¿qué es神? ¿qué es lo que está ahí? ¿que es tenamente que está bien? ¿bodobo en ti mismo, sí? ¿no está ahí, pero no está ahí? ¿cólo en ti mismo que está ahí? Así que la realidad con el bloqueo te con el bloqueo ¿no? ¿verdad? ¿sí? ¡Dios mío lo creo! ¡$% ! ¡Has que ha sido buddy! ¡Has unido! ¡Has como nosotros estábamos todos sin euer desesperadora ¡Dios mío! ¿ Entonces podemos saber ¡な wiso! ¡Dios mío! ¡Has pedido a más mucha gente! ¡Has pedido! ¡Has pedido! ¡Has pedido! ¡Has pedido! ¡Has pedido! Entonces hablo en la vida он lo haciendo Cuando unops los otros Alfue tw*** Suad 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 Es como Se lindo Muy bien Hoy �